En el Gabinete Económico, el vicepresidente Jafet Cabrera se pronunció ante la declaración del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, quien señaló estar dispuesto a renunciar si el gobierno asegura la permanencia de la comisión en el país. Por otro lado, el vicemandatario considera que el ofrecimiento de Velázquez es tarde y extemporáneo. Después de 18 meses de silencio, el comisionado presenta una situación que es extemporánea. Al ser cuestionado sobre el amparo en el que la Corte de Constitucionalidad dictaminó que el ente debe seguir en el país, Cabrera se limitó a indicar que ahora el destino de la permanencia o no de la CICIG se llevará al Congreso de la República. Ya está perfectamente establecido que nosotros estamos cumpliendo con la ley, hay todo un proceso jurídico que está ventilándose en el Congreso de la República. Para el politólogo Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INSEP, considera que esta medida tomada por Velázquez puede representar una solución, pero todo dependerá de la voluntad de los funcionarios del gobierno. Recientemente sale el comisionado Iván Velázquez sugiriendo o mencionando que el interés es que continúe la CICIG y él está en toda la disponibilidad de no continuar. Me parece que es un acto de voluntad política bastante interesante, pero de nueva cuenta veremos cómo reaccionan los otros actores que desde el discurso, desde la acción, pareciera ser que lo que buscan es ganar el pulso político en contra de la CICIG, blindarse de cualquier acto de cancelación o de involucramiento en actos ilícitos y continuar beneficiándose de lo que hoy por hoy todavía es el Estado, que es un voto impolítico para ellos. Por Una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara, Emilio Artiga.